En verdad, si lo piensas, estoy en medio del Darién, en medio de este enorme bosque. Ni idea de dónde. Es un poco aterrador. Es decir, se pierde el rastro y se acabó. Listo. Hola, esto es Panamá, y estoy en un pueblo de los indios en Berá. Son las personas que habitan la brecha del Darién. Es una vasta y escabrosa selva que separa Panamá de Colombia, y es tan escabrosa que aún no se ha pavimentado ninguna carretera para atravesarla. Así que el modo de vida tradicional de los indios se sigue conservando aquí. Pero primero tengo que contarles cómo he llegado. Esto es un pequeño pueblo llamado La Palma, que tiene una sola calle. Es un mini puerto desde el que, solo con una barca, se puede llegar al pueblo de Mogue, que es una aldea indígena en Berá. Porque hoy es domingo. O sea, que la lancha de allá para acá había un lunes, miércoles y viernes. Pero el problema es que hoy es domingo, no hay lanchas, y no quiero esperar aquí todo el día. Así que hay otro camino, caminar por la selva. Es difícil, ¿no? Sí, difícil, difícil. Lejos. Ya lejos. ¿Cuántas horas? Cuatro horas. Hay lugares, hay varios caminos. Entonces si no sabes, de repente te puedes ir por otro camino, te vas a controlar para que no hay. Ese es el problema. Tengo escritas unas instrucciones. Espero que me ayuden. No se meta por el camino que está por el alambre, así. Mire, en el portón está y el alambre está así, no se meta por ahí. Métase más adelantito el caminito que está así, que está sucio. Si hay un camino limpio, no se meta. Llevo caminando más de tres horas. Siento que estoy a poco menos de la mitad de mi meta. Muy cansado ya, porque voy muy cargado. Es muy difícil caminar porque está embarrado. Todo se te pega, espinas, telas de araña, lianas que se aferran a tus pies. Te caes constantemente. Mosquitos. En primer lugar, no entiendo cómo la gente llegó a vivir aquí. Cinco. Cinco horas y media de camino. Y aún no he llegado. Empezó a llover. Hola. Buenas tardes. Muy valiente para llegar acá, sí. Ah. 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 Leo. Leo. Leo, sí. ¿Dónde es la ruta por...? ¿Para llegar aquí? Sí. ¿Mogue? Ah. Bueno, te cruzas ahí. Eh... Buscate a un señor que se llama Alberto. Ah, está bien. Está bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. 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 Buenas tardes. Alberto. ¿Solo? Solo. ¿Se puede estar aquí? Sí, bienvenido. Si quieres saber cómo vive la gente en otros países y ver más de mis videos, suscríbete a este canal. ¿Cuántos más suscriptores más lugares increíbles puedo mostrarte? Aunque los Emberá dejan entrar turistas, no creo que esto haya afectado en absoluto a los propios habitantes ni a su forma de vida. Todo aquí es tan real, tan auténtico. Nadie te vende nada ni te impone nada. No quieres pagar nada, no quieres comprar nada. Está bien, solo hay que caminar, hablar con la gente. Son abiertos. Así se ve una vivienda típica en Emberá. Sin adornos, sin paredes, solo un piso alto, sobre pilotes, bajo un techo de hojas de palmera. Cocina, habitaciones, todo junto. Mesa, aquí mismo cocinan. Hay hamacas. No hay ventanas. Hay mucho viento. Es todo muy fresco. Eso está muy bien porque el clima aquí es siempre muy caluroso, muy húmedo. Y esto es nuestro, nuestra calle, callejones que pasamos. Sí. Y bueno, es un tremendo palacio. Allí como en Panamá. Todo está abierto. Pasa. Miren. Sí, sí, sí. Todo abierto así. Algunos están así como este, cerrados. Pero la mayoría están todavía así, encubiertos. ¿Nunca se roban cosas? No, 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 no. La persona lo sentamos allí. Lo sentamos allí, le metemos el pie allí. Es un castigo. Bueno, en un caso sencillito, faltó respeto a la autoridad. Bueno, vamos a meterle un día. Ahí va a estar sentado. Pero ya hay que robó y cometió algún delito, un error. Bueno, una multa de un mes, dos mes, tres mes, hasta así es posible un año. Como la cultura esto está así, tradicionalmente no está acostumbrado de que está cerrado y esa vaina con madera y eso no es concreto. Como es cultural, está abierto. Y esto no es cultural tampoco, ya han cambiado. Entonces ya el amor a eso, con pareja, ya eso son ya de noche ya. Si no de noche por allá, el que tiene su novia, va por la playa, así de ahí, camina solo por allá. Noches, oscuras, ve aquí. En todos lados, por ahí, por aquí, por ahí. ¿En la casa? Sí, noches, días, montes. ¿Cómo se duerme? ¿Tradicionalmente se duerme en esta cosa? En hamacas, no. Así en piso. Así tradicionalmente, corchones que tienen algunos, el corchón así. Pero así, así al piso, sí. ¡Adiós, Víctor! En el día, es difícil ver a alguien aquí, excepto a los niños, porque todos los adultos se van al bosque. Allí tienen parcelas de tierra, donde cultivan lo que comen. Algunas verduras, banana, arroz. Cada uno que nosotros vivimos aquí, tenemos nuestras parcelas. Algunos tienen su parcela cerca, aquí mismo, no tan lejos. Algunos tienen una hora, algunos tienen dos horas, una hora y media. Allá tienen su parcela. Las mujeres hacen artesanías, tejes Shakira, y los hombres limbran maíz, a cortar arroz, y a chapiar platano. Y cuidar los bebés en la casa. Primerito. ¿Y de dónde viene esta agua? De la tanque. ¿Tanque? ¿Y de dónde está? Por allá arriba. ¿Es una montaña? ¿Es una montaña quebrada. ¿Agua natural? Sí. ¡Muy bien! Haciendo con personas de bastantes recursos o por una especie fino se lo compran. ¿Y cuánto cuesta uno como así? Esto está ahorita en cien balboas. ¿Qué es esto? ¿Ya? Si alguien viene para hacer el chiste, quiere ver el canal de extranjeros, ¡boom! prendo ahí. ¿Sí o no? Tenemos los televisores, tenemos los radios, tenemos todo. Pero no tenemos el rendimiento eléctrico, no tenemos energía. ¿Alguno tiene panes solar? ¿A qué no tenemos el rendimiento? Puro panes, eso es lo que tenemos ahí. Pero no se usa televisión, no se usa celulares. Sí, sí. Ah, hay celulares. Sí. Televisor que no tengo aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Un lugar especial? Sí, un lugar especial donde está la señal de llamada, la única. Para comunicar en Estados Unidos, Panamá, La Palma, la familia y así. ¿Usan Facebook también? Sí, Facebook también. Chatear, si puede chatear también. Sí. 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 Así que… Comida típica de la zona. Mmm… Plátanos fritos. Y, esta vez, un huevo frito también. Bueno, hay carne. Por supuesto. Tortillas de algún tipo, pero… Por segundo día estoy comiendo plátanos fritos. Eso es lo básico. Esto, nosotros, eh… Hacemos las carnes, lo ponemos al humo. Eso es para que… Que las carnes… Como no tenemos congeladoras, resfriadoras… Entonces, nosotros, así, podemos conservar la carne. Cuando está seco, él puede durar varios días. Tres, cuatro, cinco días, una semana. ¿Llamos mucho? Sí. Me damos el pan verde. ¡Llamos mucho! Él está atizando los fogones. Sé cuando los fogones están a prender. Sí. 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 Ellos van a la carne en el muro m genteplica. ¿Qué está haciendo aquí? Haciendo un trabajo. ¿Para la escuela? Sí. Esencia natural. ¿Qué es el cáncer de mamá? Ahora tenemos 36 alumnos y dos profesores en las clases inferiores. ¿Dos profesores para grados inferiores? Sí, dos. Y cinco para la escuela primaria. Llevo cinco años trabajando aquí. Las autoridades me enviaron aquí para enseñar inglés. Mis colegas enseñan otras asignaturas. Enseñan español, geografía, ciencia, matemáticas. Son siete razas indígenas aquí en Panamá. Cada raza indígena tiene su lengua. Por lo menos nosotros somos de los indios enverá. Enverá que tenemos nuestra lengua. ¿Y ellos aprenden lengua enverá en la escuela? No exactamente. Pero les enseño un poco. En muchas familias las madres hablan enverá. Pero los niños siempre hablan español. Les digo muy a menudo, ¿por qué hablas español? Está bien, pero también tienes que hablar tu propio idioma. Somos pueblos indígenas. No debemos olvidar de dónde venimos. Pero me dicen, oh, no quiero hablar mi idioma. No, no me gusta. ¿Por qué? Somos enverá. ¿Cuál es el problema? ¿Hablan inglés? No. No. ¿Un poquito? No. ¿Y enverá? Un poquito. Un poquito. ¿También un poquito? Sí. ¿Y qué quieres hacer hasta después de la escuela? Después, seguir estudiando, pues. Estudiando. ¿Estudiar qué? Estudiar para hacer algo, pues. ¿Qué profesión? Tu maestro, doctor aquí. ¿Quieren vivir aquí en Mogue o quieren salir? Salir, salir para otro lado. ¿Para la ciudad? ¿Como Panamá o...? Cualquier país, 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 país. ¿Y dónde quieren vivir? Aquí. No, yo no quiero vivir aquí. Yo quiero vivir para otro país. Yo también quiero vivir. ¿Para otro país? Sí. ¿Cuál país? No, vamos a ver. Quiere como para... No, ¿por qué? ¿No te gusta aquí? ¿Aquí? ¿No te gusta aquí? Sí, está bueno aquí. ¿Pero por qué quieres salir? Cuando ya... Ser grande, pues ya así. ¿Cómo? Ser un grande, pues ya así, de plata. ¿Y ellos terminan la escuela y se quedan aquí o mucha gente se va? No, se van a vivir a Ciudad de Panamá. Entonces, mucha gente se va. Muchos, muchos. Si todos los que están en Panamá vienen a Mogue, si volvieran de la ciudad, habría miles de personas aquí. ¿Ustedes quieren salir también? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque... Para aprender muchas cosas. Muchas cosas más de lo que sabemos. ¿Y por qué se hace esto? Pero tenemos diferentes pintados. Sí. Tenemos pintado de cuando la niña se desarrolla, tenemos pintado cuando la señora ya juega. Si es joven, si quieres casar, también tenemos otra tradición. ¿Para? Y para ahí sí. Para ello utilizamos una fruta especial, la jagua. La frotas y se convierte en esto. Sale una savia negra y se dibuja con ella. Después de una o dos semanas, se quita. No es como un tatuaje, es una fruta especial. ¿Es como una fruta? Ah, sí, o sea que ¿de dónde viene? Sí, a ellos le encantan esto. Solito desde aquí. Solito, cinco horas de aquí, de la entrada de Mogocene. De la entrada. Acá vino y se perdió y que llegó acá. Ahí que él venía caminando, ahí llegó en la noche. Adiós. 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 Tú sabes, si hubiera soga larga, debíamos jalarlo con ese. Ahí en la mitad. Entonces, ahorita mismo estamos reconstruyendo esta casa, ya que se está cayendo. Entonces, como se está cayendo, estamos poniendo los parales firmes. Porque al hacer un trabajo como este, ya como dijo el señor, eso dura 20 años. Y de 20 años ya tiene que otra vez construir. El mismo trabajo como está haciendo esto. Aquí, ahora si está con calma. Hay que enterrar, se meten en el hueco. Ya, mamá. Ya se fue. Eso dura mínimo 20 años. Pero dura con humo, humedad. Con fogón. Con fogón. Este es de huágara. Este no deja pasar el agua. La lluvia y eso. Y es fresco. Pues ese no es como hoja de zinc que hace calor, no. Este es fresco. Entonces, es por eso que usan huágara. Penca de huágara. La sopa allá arriba donde cae la sopa, mamá. Pero no, no, no quieres vivir en una casa como moderna. Con, con todo, vidrios, cosas. Sí, hoy en día mucho. Mucho soñamos nosotros así vivir. Vivir una calidad de una diferente vida ya. Estos materiales todos son gratis. Eso nada más hay que ir a buscarlo en el monte, en la montaña. A buscarlo y traerlo y armarlo. Sí. Y entonces, como tú dices, casa de lujo, muy costoso. No hay, no hay, no hay money para eso. Los tiempos anteriores, los pueblos indígenas que hoy en día están, una población, no era una población. Siempre nosotros hemos vivido, habíamos vivido anteriormente por todas las orillas del río. Pero disperso, disperso. Disperso es que por lo menos una casa aquí, una hora más, otra casa, otra media hora más, otra casa. Pero por la ribera del río, ¿no? Los Emberá vinieron de Colombia en 1958, creo. En este momento, había un movimiento guerrillero allá en ese momento. Las FARC estaban creciendo. Los Emberá estaban siendo asesinados y vinieron aquí al Darién en 1958. En la leyenda, cómo nacimos, de qué nacimos, de dónde venimos, cómo era. Bueno, no te podía decir porque creo que no es bueno estar mintiendo, ¿no? Eso, lo poquito más o menos, vamos a decir, desde el año 60 para acá. Este muro habla sobre la época en que Cristóbal Colón estuvo aquí, el Día de la Raza. También se trata de la procedencia de dónde venimos los pueblos indígenas. Porque cuando Cristóbal Colón llegó aquí por primera vez, se encontró con los pueblos indígenas. Por eso lo llamamos el Día de la Raza y Mes de la Raza. Hoy es lunes. Todos los lunes cantamos nuestro himno e izamos nuestra bandera. ¿El himno de Panamá? Sí, todos los lunes. Tenemos que ir hasta allí. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Y hay dos iglesias aquí? Ah, dos, sí. ¿Y por qué dos? Porque diferentes iglesias, diferentes religiones. ¿Cuál? Cuadrangular y católica, creo que. ¿Y no hay como la religión indígena como tradicional? ¿Algo, ceremonias o no? Sí, nosotros lo hacemos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una Semana Santa. Nosotros también, por tradición, nosotros adoramos también al Señor. Todos nosotros juntos clamamos al Señor, dando ese homenaje. Ese homenaje porque aquel tiempo Dios fue sepultado, Dios fue crucificado. Y recordando toda esa historia que pasó, nosotros también le rindimos homenaje. A través de una vigilia, de una campaña, de un culto. Y pasamos toda la noche clamando a Él. Todos los años, el día de la independencia, vamos a un lugar diferente para una competición. El año pasado ganamos tocando percusión. Ya verás, hoy empezamos a ensayar a las 4. El año pasado ganamos. Este año el premio para el primer puesto es de 1,200 dólares. Para el primer puesto. Debemos ser los número uno. Uno, dos, tres. También. Incluso para el primer puesto, de un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros tenemos que luchar por ellos. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Porque si no luchamos poco tiempo nuestros hijos vivirán en una esclavitud. Quizás peor de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Así que nosotros tampoco nos vamos a colgar los guantes. Aquí nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir ahí. Hasta lo último. Gracias. 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 Gracias.